Un día está en el pedo ¿Estás en el pedo? Bueno, es aquí Nunca te haré Pero vamos a sonarlo bien O sea Nunca te haré Se está parando Nunca te haré Olhar Nunca te Olvidar Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Morir Prefiero morir Que algo Me viene a decir Otra vez Me sale a decir Va Otra vez 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 Nunca te ha hecho Nunca te Olvidar Ú 26 Otra vez Más Otra vez Tendo Vive introduced Unisti Olvidar Does Buenísimo. Mira que si no vamos a hacer todo distinto. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es. Esperamos. En la terminación. ¿Cómo? Eso que va. ¿Cómo? Así. Pasamos. Un, dos, tres. Nunca te haré llorar, nunca haré te olvidar. Te quiero morir y vivir sin ti, oh, oh. ¿Cómo? Nunca te haré llorar, nunca te haré olvidar. Te quiero morir y vivir sin ti, oh, oh. Nunca te haré llorar, nunca haré te olvidar. Te quiero morir y vivir sin ti, oh, oh. Nunca te haré llorar, nunca haré te olvidar. Te quiero morir y vivir sin ti, oh, oh. Nunca te haré llorar, nunca haré te olvidar. Te quiero morir y vivir sin ti, oh, oh. Nunca te haré llorar, nunca haré te olvidar. Te quiero morir y vivir sin ti, oh, oh. Nunca te haré llorar, nunca haré te olvidar. Nunca te haré llorar, nunca haré te olvidar. Te quiero morir y vivir sin ti, oh, oh, oh. Que. Bien decirle la BMW y mi ruivo. Maestro no Musica Arturo. Agastre Apps Visa D forma Maestro con ella delety. No, no.